y aquí es la raza vamos a tirar las líneas con el drone hoy es un MABI S2 y con esto vamos a tirar las líneas hoy este es el MABI S2 vamos a tirar las líneas y para poder tirar las líneas compramos lo que es esta compramos esto que es para tirar las líneas aquí lo muestra y lo que viene adentro es esto esto es lo que se le va a poner al drone para poder tirarlo y aquí adentro viene otra bolsita que dice que es para un MABI S2 esto se pone aquí así primero lo pones de un lado aquí y es como, como se, esto es una liga prácticamente y lo acomodas aquí y lo pasas por arriba del drone lo pasas por arriba del drone y así quedó prácticamente aquí se va a poner lo que es tu lira para poderla tirar dentro del agua vamos a ver que es lo que puede hacer antes de encender el drone tienen que quitarle esta tapadera que trae la cámara estos son como, son como tape pero que se pegan pero pues no lo necesitamos entonces no lo voy a poner voy a tratar de ponerle voy a tratar de ponerle lo que es este una pesa de 5 onzas y prácticamente la carnada va a ser como de unas 5 onzas también y prácticamente el drone va a levantar 10 onzas para ir a tirar para adentro y al mar entonces vamos a ver que es lo que sale ahorita que vamos a tirar las líneas entonces a ver que sale ahorita ya esta listo retíralo aquí quedó ya vamos a encender el drone para ver como queda esta muy flojo eso es lo que pasó porque esta muy la regulación esta deja la aumenta de una vez desatorada la pedra esta es como ir al drone ahorita a tirar la línea Dale ya Bueno, así va la carnada para adentro ¿Vas grabando con el dron también? ¿Vas grabando con el dron también? Tíralo más, dale más 100 metros Dale un poco más Mira Rosa, lo estamos tirando ahorita en 120 metros Suéltalo ahí, dale, levántalo para arriba un poco Sí, levántalo un poco Ahí está, ya la tiró la carnada ¿Cómo está el viento? Ahí te millas por hora y como quiera no lo mueven Es bien instable Trae mi línea, güey No, 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 no te crees que nada de lo mueven No, 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 no Trae esta línea o no? Sí ¿Estás por arriba? ¿Estás por abajo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Deja el enredo! ¡Vamos! ¿No te va a quedar uno porque nunca lo hiciste en la carnava? ¡Hombre! ¿Cómo no? ¿Se carnava? ¿Se cayó? No, pues llegamos a la ciudad Digo, hay un troco de este y la cabeza que salió al algo ¡Ya está! ¡Buenas tardes raza! Aquí estamos todavía En Bolívar Vamos a tirar la línea con los dos Más que este cabrón hizo un nudo de vaquero aquí a la chingadera ¡Para que no se me pelden wey! ¿Ahora le vamos a tirar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pesa nada? ¿Un poco? 5 onzas y la cargada que pesa otras 5 onzas saludos Francisco Luna, saludos y bueno muchachos Lupe Andiana saludos, saludos viejón bueno, vamos jugan no, espérate que chico que le puse a este güey ya ganando ahora sí, vámonos pero la posición no es allá güey, váganse para acá ahí vamos, ahí vamos allá va, allá va allá va, allá va dale, dale, dale tú dale más o menos allá por la plataforma qué tanto ahí se va, ahí se va ahí se va 120, dale más otro poquito dale otro poquito ya se cayó ya está así nomás quedó raza vamos a tirar el cabaldron el Mavis 2 el que quiera agarrarlo sí jala muy bien para tirar las líneas ahí viene para atrás tenía una pesa de 6 onzas y prácticamente la carnada pesaba otras 5 onzas chéquenle raza chéquenle raza chéquenle raza mira, miren ustedes mira, soberano anda al 100 jajajaj jajaj 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 sacalo, sacalo sacalo ay güey ay güey esta grande mira viendela chéquenle raza hace rato saqué uno pero nadie me tuvo nadie me pudo tomar like valiendo queso jajaj soy el fotógrafo de Soberano jajajaj jajajaj manógrafo especial yo lo que salgo por las pitilleras jajajaj ahí lo trae, ahí lo trae chéquenle ahí viene ahí viene ahí viene ahi viene ya sacaste tu tambor jajajaj 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 jajaj jajajaj ya saco su tambor ya jajajaj andas al 100 jajajaj jajaj miren raza jajajaj ya le pego a su ya le pego a su tambor aquí soberano no discriminamos mira andale vamos al 100 andamos al 100 pancho pancho mira nomas ahí está para la pista para el J6 ¿qué andamos rata? pégate ¿qué tenemos? no, necesitas tirarlo más adentro ahí está, jugá pégate Música 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 ¡Gracias!